Es un reconocimiento que se les otorga a los estudiantes de alto rendimiento académico. Esta entrega se realiza anualmente y hoy será a 120 los egresados galardonados por nuestra máxima casa de estudios. Esta presea es un estímulo para el desarrollo académico de los graduados, pero también busca fortalecer el sentido de identidad institucional al promover la figura del licenciado Manuel Sánchez Mármol.